Fue tu querer Sola lloré buscando un beso de amor Una palabra de fe y perdón Por una traición, por una traición Fui para ti como otra flor que adornó tu jardín Que se marchitó porque el calor te me dabas Eran sobras de otro amor Quise contar la historia de un gran amor Y ahora sé que nada fue realidad Que todo pasó y nada es verdad Me equivoqué, estaba siempre por ti Pensaba solo en aquel nuestro amor Que nunca existió solo para mí Fui para ti como otra flor que adornó tu jardín Que se marchitó porque el calor te me dabas Eran sobras de otro amor Le di mi adiós, pero el sangre yo al reír Volví la espada y sola vené Hoy vivo feliz, mañana no sé Hoy sé muy bien que sufre y llora por mí Y extrañé a todos mis besos de ayer Pero me da igual, no pienso volver Fui para ti como otra flor que adornó tu jardín Que se marchitó porque el calor te me dabas Eran sobras de otro amor Puedo dudar lo que llego a decir No olvides nunca que aprendí a jugar Jugando al amor, jugué además Puedes pensar que tengo miedo a volver Pero hasta el pájaro emigra hacia el sol Buscando el calor que no tienes tú Fui para ti como otra flor que adornó tu jardín Que se marchitó porque el calor te me dabas Eran sobras de otro amor Yashedá. Negocio. Sobras de otro amor